¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver placas solares pequeñas, no entraremos con mucha información de placas ya que tenéis un vídeo específico de eso, solo vamos a ver que estas placas que usamos son más pequeñas y las tenemos modificadas, nosotros las usamos para distintos usos, uno de ellos tenemos una toma que va directamente para cargar móviles, en otras placas lo que tenemos son cargadores para cargar los luminos y otras placas tenemos una salida para cargar cargadores portátiles o powerbanks. Los cargadores portátiles y los luminos los usamos con baterías de litio, estas baterías las sacamos de segunda mano, estas baterías se encuentran principalmente en portátiles, los portátiles cuando dejan de funcionar no tiene por qué ser por la batería, entonces las baterías estarían todas perfectas y si deja de funcionar porque la batería da error, al estar conectadas en serie pasa lo mismo que hemos visto en otros vídeos, una batería puede haber dejado de funcionar y las otras funcionar, con lo que hacemos es reciclarlas, estas baterías son muy contaminantes con lo que les damos un nueva vida y un nuevo uso con lo que así podemos reciclarlas, los luminos y las powerbanks los hemos hecho nosotros, los hemos comprado huecos y nosotros los hemos modificado para tener recargables con estas baterías, si tenéis alguna duda no dudéis en contactarnos. Gracias. Gracias.